hola cómo están hoy en esta es tu cocina una nueva receta y obviamente con un nuevo auspiciante que se suma al espacio publicitario pollos coqui y obviamente viene de la mano de frigoríficos mar y en su línea de productos pollos coqui don domingo y granja san pedro hoy voy a preparar una pasta muslo al vermo acompañado de un domino de papas tomate queso y albahaca así que quédate ahí y tomar nota para los ingredientes que vas a precisar para hacer esta receta en casa y quedar genial así que bueno acá voy a dejar por este lado lo que es el pollo entero y voy a pasar a lo que es pata muslo tengo por este lado vamos a cortar lo que es parte de hueso que no vamos a utilizar también parte de la piel que no queremos que vaya a la preparación tenemos dos patas muslos por este lado ahora yo lo que voy a hacer vamos a a darle ese toque a sazonar obviamente con un poquitito de sal de ambos lados también le vamos a agregar un poco de pimienta y si hablamos de pimienta hablamos de la gente de la canasta que obviamente en toda la línea de especias son los números unos y obviamente lo utilizamos en esta es cocina así que bueno vamos a pasar a cocinar por este lado tengo lo que es la olla caliente ahora voy a agregar un poquitito de aceite de oliva para sellar lo que son estas patitas de pollo que obviamente es una receta que te invito a que puedas hacerla en casa porque es una receta fácil y obviamente con productos que encontramos en cualquier lugar de cercanía y obviamente como todos los productos de frigorífico mar que lo puedes encontrar en todas tus sucursales así que bueno tengo por este lado lo que es el pollo bien ahora yo me voy a venir con un poquitito de lo que es también el condimento extra que voy a agregar a la preparación pimentón dulce que va a quedar muy bien y va a resaltar también lo que es el sabor del pollo así que bien vamos por ahí tenemos prácticamente lo que es yo lo que voy a lo que voy a hacer es dorar lo que es el pollo por un lado para después agregarle lo que es el vermú también que va a ir acompañado de azúcar para caramelizar y hacer una preparación bastante espesa y que quede como una salsita así que bien vamos por acá ahora lo que yo voy a hacer voy a girar lo que es el pollo que tengo por este lado y obviamente voy a dejar que se doren unos minutos también para luego agregar lo que es el vermú un poco de azúcar como decía y voy a tapar y voy a dejar de que haga la magia prácticamente es un plato que se cocina simple rápido solo vamos a decirlo obviamente si lo vamos controlando a fuego medio pero no más de 15 a 20 minutos así que bueno me vengo con lo que es la bebida el vermú que va a quedar muy bien a la preparación que es lo que queremos que tome ese sabor muy particular que tiene esta bebida y también obviamente que queda muy rico muy sabroso con el pollo así que bueno vamos con un poco de azúcar lo que va a hacer esta preparación este ingrediente la azúcar va a ayudar también a caramelizar y va a a generar esa esa crocantez también en la piel del pollo que al paladar queda estupendo así que bueno vamos a tapar la preparación y ahora les dejo para todos ustedes la placa con los ingredientes de la receta del día de hoy para que obviamente la puedan hacer en casa volvemos con vamos a continuar con la receta por este lado ya se está cocinando aproximadamente 5 o 7 minutos más para terminar con con la cocción de estas pata muslo al vermú obviamente un producto premium con productos de pollo coqui así que bueno vamos con la guarnición por este lado tengo una placa que lo que voy a hacer le voy a agregar un poquitito de aceite de oliva y vamos a pasar a armar el dominó de papas caprese con tomates la papa yo lo que hice es precocinarla en agua y sal por eso se puede notar de que no está cruda que ya está prácticamente cocida nosotros ahora lo que yo voy a necesitar es un poco de que se dore y más que nada también que se gratine con el queso así que bueno vamos a pasar a presentar por este lado para luego llevarla al horno vamos intercalando papas rodajas de tomate papas para que para luego agregar también un poco de lo que es la preparación que va a quedar muy muy rica y la combinación más que nada también así que bueno por este lado tengo muzarella pueden utilizar queso parmesano también en casa queso sardo que va a quedar bien así que bueno yo lo que voy a hacer va a ser agregarle un poco de muzarella por encima de la encima para luego llevar al horno y ya tener lo que es la guarnición con lo que es la parte que va a acompañar el plato así que bueno yo me voy al horno y ya seguimos con lo que es el emplatado de la receta del día de hoy volvemos ya tenemos la preparación terminada por acá voy a retirar del horno lo que es la guarnición este dominó caprese papa roja de tomate y albahaca y por otro lado ya tenemos estas pata muslo al vermú que la verdad que son deliciosas vamos a pasar el emplatado por este lado primero vamos a colocar lo que es la guarnición miren como como se ve precisamente el queso gratinado y el tomate que va muy bien y ahora vamos a pasar a lo que es a presentar miren lo que es esta esta pata muslo bien doradita que se cocinó al vermú y azúcar una receta fácil para que puedan hacer en casa también vamos a agregar un poco de lo que es la salsa para que puedan ver miren como quedó súper ligera que obviamente ustedes pueden decorar de la manera que quieran si quieren le pueden agregar por encima o solamente ya se cocinó y quedó prácticamente el sabor también que se va a sentir muchísimo y el toque de albahaca fresca de la canasta así que bueno ahí tenemos esta receta fabulosa obviamente quiero agradecer a frigoríficos mar pollos coqui don domingo y granjas san pedro la línea de productos que hacen que es estupenda y súper recomendable y en esta es tu cocina tenemos este plato del día de hoy pata muslo al vermú con dominó de papas caprese nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina hasta luego saludo díaz adiós Gracias.